Música Muño maldito, ¿por qué no me dejas? Decirle que vuelva conmigo otra vez Para mí que tu culpa no tenga de fuerza Decir cuánto sufra desde que se fue Quisiera decirle que vuelva a mi lado Que sé que ella es buena y puede regresar Pero por orgullo yo no quiero bajar Otra vez a un lado no quiero olvidar Esta vez ya no voy a aguantarme Por amor tengo que ir a buscar Si me ven en su puerta tocando Voy por ella y le voy a rojar ¿Por qué me has servido mi orgullo maldito? Tan hombre que he sido pero ahora me ves Andando en su esquina sufriendo Estoy llorando porque estoy deseando Que vuelva otra vez Esta vez ya no voy a aguantarme Por amor tengo que ir a buscar Si me ven en su puerta tocando Voy por ella y le voy a rojar Voy por ella y le voy a ir a buscar Por amor tengo que ir a buscar